Hola, hola, ¿qué tal? A todos los seguidores de SoñaradoTV y del desafío de Vox 2023, ¿cómo están? En esta ocasión traigo para ustedes el cuarto sentenciado en este desafío que será en eliminación de hombres. Como ustedes ya saben, el primer sentenciado está Sensei y Rapelo por parte del equipo Alpha. El segundo sentenciado fue Matthews y ahora lo que sí cumplió el equipo Alpha. Aunque ellos estaban con dudas al inicio del capítulo de hoy, es que el chaleco sería para alguien del equipo Beta. En este caso, Sensei fue el encargado de ir hasta Playa Baja y colocar el chaleco al cuarto y último sentenciado para este ciclo. Quienes esta vez ellos decidieron que sería para Jan, ya que ellos en la prueba del día anterior habían tenido un agarrón. Aunque Sensei les expresó que él, por su parte, no quería colocar el chaleco a ningún integrante del equipo Beta, sino que fue por decisión de los demás integrantes del equipo Alpha. Cuéntame en la cajita de comentarios quién crees que será el eliminado del capítulo de esta noche. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones, así cuando suba un video tú lo sabrás y serás el primero en mirarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!